¡Ajá! Aquí está parte del dulce después de 5 horas. Esta belleza dorado, marrón, brillante. Vamos a resumir. Primero, el lechuzas verdes la pelan. Luego la pican por la mitad, le quitan las semillas. Luego la pican del pedazo que ustedes deseen. Luego la dejan en agua con bicarbonato una hora y media. Le quitan esa agua con bicarbonato. Y luego a la olla con la mitad de su peso en azúcar y papelón. ¿Está bien? Y luego la especia que quieren. Yo le eché clavo, ustedes saben. Y el olor a clavo es fantástico. Y el sabor también. Y ya van a tener así de fácil un dulce. Solo después el tiempo, saben que varía mucho. Los que lo van pinchando en un tenedor y ven si está suave. ¡Listo! Queda esta belleza. Por afuera, que está durito y por dentro cremoso. ¿Está bien? Bueno, me voy a terminar. Lo quiero. Nos vemos para la próxima. Chao.